¡Muy buenas tardes a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Soledad y hoy vamos a hacer unas torrejitas de arroz fritas. Les voy a dar una receta que es súper fácil y rápida. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar un poco de aceite en una sartén. Vamos a ponerlo al fuego no muy alto, cosa que mientras nosotros vamos armando las torrejitas de arroz, esto se vaya calentando. Perfecto. Así está muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, aquí yo tengo el arroz. Lo ideal es que usen aquel arroz que les haya quedado de una comida anterior, ya sea del almuerzo o del día anterior. En este caso yo lo que hice fue hacer un poquito de arroz, ¿sí? Blanco, sí, solamente tiene un poquito de sal, no le puse nada de condimentos. Hice un poquito de arroz porque tenía muchas ganas de hacer esta receta para ustedes, así que lo preparé a propósito, pero lo ideal es que, bueno, si le quedan del día anterior también lo pueden usar para no tirarlo, ¿sí? Bueno, aquí lo que vamos a hacer, tengo un plato hondo, vamos a batir un huevo, ¿sí? Lo batimos bien, 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 muy bien. Lo agregamos al arroz que tengo aquí, ya, listo. Y mezclamos bien este arroz, ¿sí? Que se integre bien con el huevo. Ahora lo que vamos a hacer también es agregarle un poquito de crema de leche o nata para montar. Agregamos un poquito. Esto le va a dar un sabor delicioso. Y mezclamos bien. Y una vez que tenemos bien mezclado el arroz junto con la crema y el huevo, vamos a ir agregando de a poco unas cucharadas de harina común de trigo, ¿sí? Voy a agregar una. Y dos en este caso. Y vamos a mezclar. Esto tiene que quedar más bien manejable, ¿sí? Para poder hacer las torrejitas, ¿no? No tiene que quedar líquida. Por eso vamos agregando de a poco la harina. Todo va a depender de la cantidad de arroz que tengan. Vamos a tener que agregar un poquito más porque esto todavía no está. Una. Y dos más. Y mezclamos. Bueno, ya esta es la consistencia que quería tener, ¿sí? Con el arroz. Ven que queda ya más manejable, ¿sí? Ya, si quieren, ya pueden formar una bolita con la mano. Lo que vamos a hacer es, con la ayuda de otra cuchara, es formar las torrejitas, ¿sí? Así. O con la mano, ¿eh? Como a ustedes les sea más fácil. Le quitan el excedente. La forman un poquito así, más o menos. Y vamos agregando a la sartén. Como pueden ver, el aceite está bien, bien caliente. Apretamos bien. Quitamos el excedente. ¿Sí? Y vamos agregando. Y así hacemos con toda, con todo el arroz. ¿Ven? ¿Qué bien que van quedando? Las van dando vuelta. Fijándose que no se les queme. Van tomando un color doradito. Estas son las primeras que puse, ¿sí? Vamos a hacer todas y después les muestro cómo nos quedan estas deliciosas torrejas de arroz. Y bueno, amigos, así es como quedan nuestras deliciosas torrejas de arroz. Vamos a partir una para que veamos bien cómo queda por dentro. Les digo que quedan súper crujientes y muy, muy ricas. Miren. No sé si logran ver bien ahí cómo queda. Bien. Suave se ve el arroz por dentro. Y crocantes por fuera. Así que bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denme un like. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.